Cicerone es una presentación de Ramalir, todo para el instalador, Macromercado, cuanto más compras menos pagas Y Zampit en Clearwater, planea tu viaje en visitzampitclearwater.com ¿Les gustó? ¿Se entretuvieron? Bueno, esto es parte de lo que nosotros compartimos y disfrutamos en el Cicerone Latin Music En su primera edición desde Tierras Uruguayas, recuerden que siempre fue en cruceros No cabe duda, ¿viste quién nos lookeó en este evento? No te imaginas, en Piso Uruguayo también, super fiestas Así que sí, nos desplazamos todos Si vamos a divertirnos hay que hacerlo a lo grande Así que ahora también les recordamos, porque también tenemos más material para compartir con ustedes de lo que fue esta fiesta extraordinaria Vamos a recordarles que en diciembre tenemos una segunda edición Y por qué no apostar a una tercera instancia para quienes a fin de año, quizás por los compromisos y demás, no puedan estar presentes Ya que carnaval se presta para eso, justamente En carnaval vamos a hacer fiesta todos los días, como en antaño ¿Se acuerdan que antes el carnaval de este país tenía fiestas en todas las noches? El sábado, el domingo, el lunes y a veces hasta el martes Bueno, en ese caso lo vamos a hacer, pero en el Resort Arapey Termal Y como es en marzo, si está fresco, usamos piscinas climatizadas Y si hace calor, si Dios quiere y hace mucho calor Vamos a usar todas las piscinas a cielo abierto, fría, franco, que viste que son increíbles A mí la verdad que sí es por disfrutarme de igual, frío o caliente, yo me meto donde sea Continuamos entonces compartiendo con ustedes más de este informe y esta gran fiesta de Cicerón En imágenes ustedes están observando todo lo que hemos vivido y lo que es este lugar Así que simplemente seguimos disfrutando del Resort Arapey Termal La parte de recreación en este tipo de lugares es muy importante Acá la gente viene a disfrutar, a pasar un momento diferente Y sobre todo, en diferencia a otros lugares turísticos Es un destino en sí mismo Y la gastronomía es otro de los aspectos importantes que tiene este Resort En este caso, bien temprano en la mañana, vinimos a desayunar porque hay que aprovechar el día Aquí hay actividades desde muy temprano hasta la noche Tenemos la posibilidad de disfrutar de días espectaculares, un clima formidable En este caso nos está tocando Así que un buen desayuno y a disfrutar de lo que viene Miren lo que es este lugar Más de lo que esperaba Inclusive le dije a mi marido Para el año que viene Reservá con tiempo la noche de la nostalgia Ahora en vez de dos días de fiesta, tres días de fiesta, cuatro días de carnaval Nos venimos sábado, domingo, luna y martes Fiesta de carnaval total con Brasil, con show, con de todo Porque bueno, vale la pena Así que si llegan a estar en Uruguay Se nos vienen con nosotros Por supuesto, acá estaremos Así que bueno, esperamos entonces a carnaval Y nos venimos todos para acá Gracias Janina por compartirlo Gracias amigos por estar con nosotros Bueno, espectacular todo Muchas gracias por habernos inducido a venir a esto que no conocía Espectacular Estoy esperando el año que viene ya Yo te acerco el trato Y lo hacemos En cuanto a En cuanto a Y mi ritmo Se nos va a gozar Por ti Y te acerco el trato Y te acerco el trato Otra noche Otra Otra noche Otra Y ahora sí amigos Hemos llegado al cierre de una nueva edición de Cicerone Como siempre nos da mucha pena despedirnos Pero hay que hacerlo Igual aprovechamos como siempre A recordarle La cantidad de viajes que tenemos programados Para lo que queda de este tramito del año Que ya queda muy poquito Pero aún así todavía tenemos tres viajes Europa Cerrado Cerrado Europa por el 2018 Ya están abiertos los grupos del 2019 Franco Porque digo hay mucha demanda Correcto Y tenemos todavía Caribe para noviembre Tenemos nordeste brasileño para noviembre Y ahora en octubre Tenemos norte argentino Y se están terminando los grupos de este año Exactamente Pero recuerden que también tenemos Una agenda completísima Para el 2019 Y recuerden que se los vengo diciendo ya en varios programas Si tienen ganas de armar algún destino en particular Y tienen alguna idea e intención No duden en entrar a nuestras redes sociales Y en Facebook En nuestra fanpage Nos pueden escribir Nosotros estamos allí Para poder tener un diálogo más Ameno y más cercano a ustedes Así que aprovechen Anímense Que eso nos gusta también Definitivamente Así que por hoy los dejamos amigos Hasta la próxima semana Chau 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 Cicerone Fue una presentación de Ramalir Todo para el instalador Macromercado Cuanto más compras Menos pagas Y Zampit en Clearwater Visita Zampit Clearwater ¡Gracias!